Cuatro años después de la firma de los Acuerdos de Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz se acerca a las primeras decisiones judiciales. Este jueves, mediante un comunicado, desempolvaron uno de los capítulos más trágicos de la historia colombiana, elevando a casi el triple la cifra de falsos positivos del país, civiles asesinados por la fuerza pública y hechos pasar por guerrilleros. Por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre el 2002 y el 2008. La anterior cifra de la Fiscalía se situaba en 2.248 y comprendía los años 1988 y 2014. Sin embargo, la JEP se concentró en los seis años que hubo más falsos positivos y que suman el 78% del total histórico, unos sucesos que ocurrieron en los años de mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien atacó al tribunal en un comunicado. Nuevo atropello de la JEP por falsos positivos. Pero este no fue el único evento de justicia transicional del jueves, puesto que seis miembros del antiguo secretariado de la guerrilla de las FARC asumieron responsabilidad en secuestros y otros crímenes de guerra. Así lo expresó en Twitter el Partido Comunes, el partido político de las FARC, que recientemente cambió su nombre. Nuestro actuar insurgente siempre estuvo inspirado en la necesidad de transformar la sociedad, pero también reconocemos que se presentaron hechos y conductas sancionables a la luz del derecho internacional humanitario. La JEP es un tribunal de justicia transicional encargado de juzgar los crímenes más graves cometidos en más de 50 años de conflicto en Colombia. Su objetivo, encontrar verdad, justicia, reparación y no repetición. Eso, pese a los múltiples obstáculos que enfrenta.